madre un café con leche para mí leche para la avi o probiódico la avi anoche se tomó dos vasos de agua durmiendo hoy día nos levantamos con ay no la avi se despertó con pesadilla me dijo se me perdió mi mamá mi mamá estaba corriendo después que vio una araña uy lloraba como Magdalena y nos despertamos después de eso después de que me contara la pesadilla nos pusimos a bailar abrázame de Camila Gallardo y la avi bailaba bonito que bonito, que bonito ¿qué te pasó, Luca? con la tía Ángela ya, lista es la Isabela la Isabela está lista la avi ya la la ve, la vestí bueno es un trabajo en conjunto mamá se lavó, se vistió ya se está tomando una jala comiendo, tomando la Ahí están los peluches durmiendo ¿Abi y Minimiki están durmiendo? Sí ¿Dónde? Están descansando un rato Están descansando un rato ¿Están descansando? Ya deben despertar Sí Dormiste los bebés llorones ¿Dormiste los bebés llorones? Sí Y hoy me llegó más ropa O sea, esta ropa me había llegado hace 3 días atrás Se me había olvidado Así que vamos a sacar fotitos también Miren, de la ropa que me llegó Me llegó una pelera Puma en talla L Y venía manchada Así que lo voy a cortar y me lo voy a dejar Para mí lo voy a cortar Como lo voy a dejar Como polera cortita Me lo voy a poner con polera pavila abajo Y le voy a cortar el cuello Después se lo muestro Miren, esta es Así quedó No importa que quede como con imperfección No me gusta Y estaba pensando cortar el cuello Pero no sé De ahí lo veo Es que porque hace igual calor Entonces Sí, yo creo que le voy a cortar el cuello Pero la voy a lavar Me la voy a probar Y ahí voy a decidir si le porto el cuello O no Pero me gustó Y listo Ya saqué la foto A la ropa Bueno, voy a hacer lo de hoy día Y miren Está lleno De cosas mías Ya véndanse Véndanse todo Ahí están los envíos Que tengo que hacer hoy día Por correo de Chile Y por esta Espero que el correo de Chile Está abierto hoy día Un duraznito para la bebé ¿Te gusta, Navi? Sí Me gusta esto otra vez Ah Toma Otro duraznito para la bebé Este es Durazno plátano Qué rico Está muy bueno Y yo voy a cocinar Y sí, me estoy comiendo el pancito Que soy yo de la mañana Voy a hacer arroz con verdura Huevo frito Ensalada de lechuga Y ahí está la comida de Navi Nuggets, arroz Un huevo Durazno, jugo que se le dio vuelta ¿Qué? Lechuga y mi platito Ahí está el platito del Mati Y el de la Nati Estamos listas para salir Con la Navi Y estaba golpeando un globo Como si fuera una pelota Con el pie Y se pegó súper fuerte Se hizo nariz Y se puso a llorar Le dolió mucho Y se quedó dormidita Así que voy a tener que ir yo Tengo que ir a correos de Chile Después tengo que ir a Al centro de distribución De OmniLife Y a Starquet Ya entonces Primero vamos a ir al mismo Correos de Chile Que fuimos Antes de ayer El lunes Y si está Sin servicio Voy a ir a otro Que me lleva un poquito más lejos Pero más cerca Donde voy después Así que Es lo mismo Mirá se había cortado la luz Y ahora como que me iba a ir Dije Ya en cuánto ratito más puede ser Y me dijeron No sabemos Y la cosa pasaron 5 minutos Y si se pudo Así que Me toca a mí ahora Y se fueron casi todos los que estaban adelante mí Son fresas Son fresas Tiene cola ¿Cómo se llama? No tiene cola Sí tiene Ah no La rana no tiene cola No tiene cola tampoco Sí Tiene cola Sí ¿Cómo se llama? León León Tocana Hermino Sordo A ver Por favor Mira Es buena Es buena Que cosa más buena Que cosa más buena Está feliz Está feliz Miren Salía la ¿Estás feliz su avi? ¿Tú estás feliz? Es muy chico Es muy chico Son las 6 y media de la tarde La avi se quedó dormida a las 3 y media Si no me equivoco y yo salí Ya hice todos los trámites Fui a Correr de Chile Me fue bien con dos paquetes Uno no lo pude enviar Después fui al Centro de exclusión Fui a Starken Estado de Luya Todas esas cosas Aquí les conté Y pude enviar dos Y me faltó uno Así que me tuve que devolver con ese uno Voy a tener que enviarlo mañana Porque tuve problemas con él En Starken también tuve problemas Como que no me querían dejar enviar Porque no había puesto Los datos del remitente Y yo dije Pero nunca me lo han pedido Me dijo Bueno Para la próxima No te lo voy a enviar Una cosa así No importa Si total No envío nunca por aquí Ya fila Y Llego y la avi había despertado Hace 5 minutos O sea Durmió 3 horas Caleta Y estaba llorando Estaba ayudando Estaba muy triste Si Pero justo Si justo Justo Llego cuando Ya Había despertado Hace 5 minutos Es que 4 Es que 4 Y 3 horas Está muy rico Se ve muy rico Ese lado Miren Se ve bueno Es un león No No Por eso tiene esa vocecita Porque estaba llorando Es de amarilla Es de fresa Es de fresa ¿Y? ¿Y de qué otro sabor es? ¿Sabes? ¿El amarillo De qué color? ¿De qué sabor es? El amarillo El amarillo Es de limón Es rico No me gusta este limón Es muy rico Qué rico Listo Están los comprobantes enviados Y ahora voy a lavar la luz Ah, bote la basura igual Voy a lavar la luz Y ahora lavar la luz Ya Ya la luz ha lavado Ahora vamos a preparar Un tecito Una oncecita Hola, ¿están bien? No lo saqué completo Solo saca la voz ahí No saca mi rosa Té ¿No se me vaya a romper? No se te vaya a romper Lo hice Estoy cocinando ¿Estás cocinando un tecito? Sí, un tecito Un poquito más Y así acabo El hielo Oh, casi no me callo Wow Es hermoso Pero Tiene hielo Ya me van a decir ¿Por qué está tomando té? Que tiene teína Que es lo mismo Que estuviera tomando cafeína No, nunca me han dicho eso Pero Es mi tecito Sí me han dicho Mmm Yo, yo ¿Cómo te hagas? ¿Cómo lo hagas? Paquito Lo cociné Súper Yo diría que sigue caliente Creo Que no le enseñé eso ¿A quién le ha visto hacer eso? ¿A la casa del papá? Sí ¿Quién te enseñó el papá? ¿No tu abu? Sí ¿Quién? ¿Tu abu? Sí Ah, tu abu Le encanta Y el pelo se sució todo Y todo lo que se ensucia Se puede limpiar ¿Y yo la piel o y qué? ¿Está rico? Sí Ya vamos Vamos Ven Suéltalo ¿Te parece si te sirven Estos vasitos chiquititos ¿Usted? No ¡Nane! ¡Que no! ¡Nane! 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 Grande, grande, grande No se te vaya a caer Por favor Que te puedes quemar Eso no se hace a mí ¿Qué? Esos sonidos no se hacen ¿Qué? Mamá Esos ¿Y eso no se hacen? Esos sonidos no se hacen Es muy rico ¿Verdad? ¿Cuál fan te gusta más? ¿Ese o ese? A ese Mamá No quiero este tampoco Quiero este Mamá Quiero este Voy Voy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esta Esta me gusta ¿Por qué no tomas así? Sí Me gusta No te gustas ¿Qué quieres? ¿Sí No me gusta ¿Qué quieres? ¡Ah! 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 Vamos a tomar un cecita. ¿Rico? ¡Ay! Tengo de la mano Vamos a tomar un cecita con Mati. ¿Sí te vas a poner casco? ¿Sí? Ya primero tienes que ir a hacer pipí. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a hacer pipí. ¿Eso no quiero hacer pipí con esto? No, da lo mismo eso. Mira, te tenés que bajar los pantalones, sacar el pañal y listo. Anda al baño. Vamos a ir a andar en bicicleta un ratito. ¿Para abajo? Para abajo. No sé si voy a poder grabar mucho porque igual tengo que estar pendiente de los autos y todo eso. ¿Y qué más? Ah, que es de noche y tengo baja batería, entonces no voy a poder poner flash. Baja por allá, po. ¿Por allá? ¿Por allá? Pero mami. Por eso, por acá tienes que bajar. Eso es para las ruedas, ¿sabes? Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Por acá. Por acá, por mami. Sube por ahí. Y baja. Yo decía por ahí mismo, pero ya dale. Mamita. Por ahí baja. Dale. Por acá. ¿Por acá baja? Sí. Así. Venga, mami. ¿Aquí estás? Sube de nuevo. Es para que tome vuelito y te tire así. ¡Wiii! Sube por aquí. Por ahí. ¿Por aquí? Sí. Y sigue derecho, 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 derecho. Y te tiras así. ¡Wiii! ¡Wiii! Eso, pues, corazón. ¡Wiii! Lo hiciste genial. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Chiquita mami. Oye, es súper rápido. Súper rápido. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Es súper rápido. Cuidado con las personas, mami. Eso es lo otro. Hay que tener cuidado con las personas. ¿Es un avión? ¿Es un avión? ¡Te amo! ¡Ay, el avión! ¡Te amo! ¿Te amo, lo dice? Está ahí bien loca. Se fue. Arriba. ¿Arriba o ahí va? Arriba. ¿Arriba? Sí. ¿Otro avión? ¿Otro avión? Sí. 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 Ahora sí, prendieron las luces. Mira, no habría necesidad De salir a la calle O sea, era muy fome De mi parte Atrás Y atrás Y el mati Tanto que se demora Peso Y por allá están haciendo deporte ¿Te vas a deslizar? Sí Ya gorda Qué loca Saluda mi vlog Saluda, po Viene mala pelu de la María Sí Sí, grabando Grabando depo Grabando depo Qué hermoso Y yo Y yo Y yo A ver tú Y yo Qué hermoso Qué lindo Me encanta ¿Te gusta? Me encantó ¿Quién es el abuelo? El cantor ese El cantor El cantor Está muy cansado Ay, comimos pizza Estaba buena Y eso se la llama a la Nati Me encantó Se la llama a la Nati Es como la nati Espíritu El cantor No Se la llama a la Nati ¡Nos vemos!